Santo Rosario de hoy, sábado, 22 de abril del 2023 Hoy contemplamos los misterios gozosos, las mejores conquistas de almas que he logrado, las he conseguido por medio del resto devoto del Santo Rosario, San Antonio María Clare Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Señor ven en mi auxilio Date prisa en socorrerme Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Espíritu Santo Que hacéis elocuente la lengua de los niños Ilustrad la mía Y haced que descienda sobre ella vuestra bendición Dadme inteligencia para comprender Memoria para retener Facilidad y abundancia de palabras para expresarme Abridme la entrada de la ciencia Dirigid mis progresos Y sé término de ellos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Ofrecemos este Santo Rosario Por la tierra Y la creación entera Que por intercesión de la Virgen María El Señor le conceda una conciencia clara a la humanidad Y comprenda la necesidad de cuidar nuestra casa común Pidamos por la Iglesia Por el Papa Francisco Y por todos los que hoy rezan el Santo Rosario Recuerda dejar en los comentarios Cada una de tus intenciones Para unirnos en oración Primer misterio gozoso La encarnación del Hijo de Dios Del Evangelio según San Lucas Al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada con un hombre llamado José Del estirpe de David El nombre de la Virgen Era María Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un instante de silencio Contemplemos este misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh María Santísima Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Segundo misterio gozoso La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel Del Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió que En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena de Espíritu Santo Y exclamando a voz en grito Dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu seno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un instante de silencio Contemplemos este misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh María Santísima Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Tercer misterio gozoso El nacimiento del Hijo de Dios En el portal de Belén Del Evangelio según San Lucas Sucedió que por aquellos días Salió un edicto de César Augusto Ordenando que se empadronase todo el mundo Este primer empadronamiento Tuvo lugar siendo Sirino Gobernador de Siria Iban todos a empadronarse Cada uno A su ciudad Subió también José Desde Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea A la ciudad de David Que se llama Belén Por ser él de la casa y familia de David Para empadronarse con María Su esposa Que estaba encinta Y sucedió que mientras ellos estaban allí Se le cumplieron los días del alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Porque no tenían sitio En el alojamiento Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un instante de silencio Contemplemos este misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Celestial Bendita tú eres entre todas las mujeres Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo, del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, del Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, las que tenemos en nuestros corazones, y las intenciones que hemos escrito en los comentarios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador Droega por nosotros Virgen Prudentísima Droega por nosotros Virgen Digna de Veneración Droega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Droega por nosotros Virgen Poderosa Droega por nosotros Virgen Clemente Droega por nosotros Virgen Fiel Droega por nosotros Espejo de Justicia Droega por nosotros Trono de la Sabiduría Droega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Droega por nosotros Vaso Espiritual Droega por nosotros Vaso de Honor Droega por nosotros Vaso de Insigne Devoción Droega por nosotros Rosa Mística Droega por nosotros Torre de David Droega por nosotros Torre de Marfil Droega por nosotros Casa de Oro Droega por nosotros Arca de la Alianza Droega por nosotros Puerta del Cielo Droega por nosotros Estrella de la Mañana Droega por nosotros Salud de los Enfermos Droega por nosotros Refugio de los Pecadores Droega por nosotros Consuelo de los Afligidos Droega por nosotros Auxilio de los Cristianos Droega por nosotros Reina de los Ángeles Droega por nosotros Reina de los Patriarcas Droega por nosotros Reina de los Profetas Droega por nosotros Reina de los Apóstoles Droega por nosotros Reina de los Mártires Droega por nosotros Reina de los Confesores Droega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina de nuestra familia Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Recurrimos a tu asistencia Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogámonos concedas Señor Dios nuestro Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén Bendita sea tu pureza Que eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes madre mía Amén Santísima Virgen María Que habéis sido concebida sin pecado Os elijo hoy por Señor y dueña de esta casa Y os pido por vuestra inmaculada concepción Os dignéis preservarla de la peste Del fuego, del agua, del rayo De los terremotos, de los ladrones De los impíos, de los bombardeos De los peligros de la guerra Bendecid y proteged a las personas que la habitan Y vivirán en ella Y concédeles la gracia de evitar el pecado Y todas las demás desgracias y accidentes Oh María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a ti Amén Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posibles Las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos De angustia y dificultad Toma bajo tu protección Las situaciones tan graves y difíciles Que te confío Para que tengan una buena solución Mi amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te hayan invocado en vano Y como puedes hacer todo Con Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande Como tu poder Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que me proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Que el Señor atienda cada una de las intenciones que hay en tu corazón Y te bendiga abundantemente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por rezar el Santo Rosario con nosotros Encomendamos nuestras oraciones a nuestra Madre Celestial Para que sean atendidas por su Santísimo Hijo No olvides suscribirte, dar like y compartir Feliz y bendecido sábado